Componente de la guada entrando en escena Uy, que me salgo también, eh Uepa Componente de la guada en su butaca Comprobación de zorretes Segundos, tres ¡Activos! Zorretes activados y preparados para su clase de química Primera lección La guada es la agencia mundial antidopaje Los mandamientos de los natis ¡Vale, señores! ¡Vale, señores! Hoy traigo un vídeo innovador, único e irrepetible No tengo abuela Espérate que me coloque y tú No, pero en serio, traigo un vídeo que puede resultar Es que esto de vestirte aquí a mitad de vídeo Pero pico, hombre Un vídeo que puede resultar ameno y educativo Lo nunca he visto Pico aportando Valor Es que me cago en el botón este, eh Este pecho quiere protagonismo Este pecho quiere expandirse al mundo Comenzamos Vosotros sabéis que hay un montón de sustancias catalogadas como dopantes dentro de nuestra querida comunidad fitness ¿Y cómo saberlo? Pues muy fácil Te vas a la guada Tú te vienes aquí y tienes el código mundial antidopaje estándar internacional La lista de prohibiciones De pecados De pecados ¿Vale? Esta es la lista para los pecadores Es coña, ¿vale? Que luego se enfadan conmigo las personas que hacen uso de Es coña, ¿vale? Os queréis calmar Enero Uy, la voz esta, eh Enero 2020 Bueno, pues tú te vienes aquí, agencia mundial antidopaje Empiezas a bajar esta preciosa lista Y vas viendo la cantidad de sustancias que están catalogadas como infieles ¿Vale? Aquí lo tenéis Entonces, en nuestra querida comunidad fitness Existe el dilema de qué sustancias te hacen perder la condición de natural Entre muchas comillas Ahora lo explico Digo lo de natural entre comillas porque es un concepto bastante abstracto y personalizado Cada persona tendrá su propio concepto de qué es natural y en qué momento dejas de serlo Haciendo X Hay personas que su concepto es que si utilizas una, solo una de las sustancias catalogadas como prohibidas por la guada Ya no eres natural Radical a tope Radical a tope porque dentro de este listado hay, por ejemplo, diuréticos Que entraríamos en un dilema de la leche, ¿no? Pero hay personas que piensan eso La guada, tomas algo, ya no eres nati Ahora mi opinión, un poco radicales Luego, en cambio, hay otros que son muy happy y optimistas Y dicen, bueno, si utilizas, palabra prohibida por YouTube Voy a intentar no decirla en este vídeo Si utilizas los famosos chuzos aquí escrito Pero que sean orales Eres nati Solo la versión inyectable La oral, nati De los chuzos estos prohibidos por YouTube Es que esta palabra YouTube te la capa, ¿eh? Luego, por ejemplo, hay otros que piensan que si utilizas esto Si pierdes tal condición, pero en cambio, clenbuterol, salbutamol, efedrina Sustancias bastante conocidas Pues no perderías tal condición Aquí el estatus de nati Luego hay otros que consideran que los ARMS son suplementos Que no tocan el eje hormonal Y por ende creen que son natis Es un concepto un poco difuso Y personalizado Y yo no vengo aquí a sentar cátedra Porque soy un señor cualquiera de la calle Lo que vengo es hablar un poquito de estas cositas Hacer un desglose de ciertas sustancias Y luego que cada uno piense lo que quiera Y todos amigos Eh, es que ya le has dado el dislike Y es que hay uno Hay uno que utiliza chuzos Que ya le está dando al dislike preventivamente En serio, hay gente así Calmaos Que no voy a echar mierda a los que utilizáis gominolas Que solo vamos a hablar aquí Tranquilamente Quita el dislike Quítalo Y que hay gente que le mete por defecto Entra en el vídeo ya Dislike Cago en Dios Aquí pasando calor con los focos estos Para que me den dislike Chuceros Personas que utilizáis chuzos Vamos a ser amigos Hostias Y si no Venir Pero sin chuzos Venir De forma natural A ver quién puede Así que sin más dilación Chuzados o no Todos os venís con papizorro A la pizarra A vuestra clase de química Os guste o no Os venís A opera Bienvenidos todos A vuestra clase De química Con papi Zorro Por favor Presten atención Sobre todo los del fondo Que os liáis a hablar Cabrones He puesto en primer lugar Palabra prohibida Por Youtube Nunca olviden Anabólico Androgénico Versión Inyectable U Oral En primer lugar Porque lo considero Que es como lo más sustancial ¿No? Bien Vale Sustancia química Relacionada Con la hormona Sexual Masculina Por excelencia Andrógenos Absolutamente Todos los Palabra prohibida Tienen Efecto anabólico Y efecto Androgénico Absolutamente Todas las sustancias Dentro de este grupo No han conseguido Separar Tales efectos En algunas sustancias Han intentado Atenuar mucho Su poder Androgénico Para evitar O paliar Algunos efectos Secundarios No deseados Normalmente No deseados Normalmente Sí Curiosidades Dentro de la comunidad Fitness Que alberga Horrores Por lo que he dicho Antes en la mesa Hay personas Que si utilizan La versión Oral De dichas sustancias Se consideran Naturales Son muy optimistas ¿Vale? Es como autoconvencerse De una cosilla Un poco complicada ¿No? Sustancias Que obviamente Trastocan un montón El eje hormonal Que el eje hormonal Podríamos decir Que es como Nuestra pureza O la esencia Pasamos A las hormonas Anabolizantes Y he señalado La hormona De crecimiento E insulina Empecemos chicos Con la hormona De crecimiento Posiblemente Es la sustancia Más cara De todo el catálogo De gominolas Dentro de la cultura Popular Se indica Se indica que esta hormona Por sí sola No tiene demasiados Efectos Pero en cambio Si la juntas Con otras sustancias Digamos que se vuelve Completamente Determinante O sea Se por sí sola Poco Pero en combinación Con otras sustancias La panacea Panacea ¿Vale? Que luego hay algunos Que dicen Ah si no se notan La panacea ¿Vale? Esta sustancia En combinación Con otras Insulina Hormona Anabólica Relacionada Con el aprovechamiento Metabólico De los nutrientes Que ingerimos Hormona Muy peligrosa Como curiosidad De dichas hormonas Son dos hormonas Que están casi Relegadas Al uso profesional O sea Sé que un tío De la calle De a pie Es raro Que utilice Estas dos hormonas Obviamente Habrá muchos Que lo hagan Pero normalmente Están relegadas A uso profesional Esta por cara Y esta Por peligrosa Ahora vendrá uno Y me dirá Mi primo José Utiliza Tu primo José Utiliza ¿Vale? Pero no es lo normal ¿Vale? Hormona tiroidea T3 y T4 Hormonas Que se utilizan Con el fin De alterar El metabolismo A nuestra conveniencia Muy peligroso también Bueno Todo esto Es muy peligroso Todo ¿Vale chicos? Es bastante obvio Pero siempre hay que señalarlo Por si acaso Los famosos Sarms Que vienen a ser Moduladores Del receptor Del andrógeno Moduladores Selectivos Muy selectivos Muy certeros Los Sarms Fueron creados Como una opción Más segura De los chuzos Manteniendo Los efectos Deseados Y reduciendo Los efectos No deseados Adversos Perjuicios Efectos secundarios De toda la vida Digamos que era Una buena intención De inicio Pero no terminaron De conseguir Lo deseado Mucha gente Los considera Suplementos Me cago en la leche Bendita Y sobre todo Mucha gente Piensa que no Trastoca tu eje hormonal Que no hay supresión Del eje hormonal Y por lo visto Si lo toca Vale chicos Continuamos con el Clembuterol Y el Salbutamol Dos sustancias Bastante conocidas Sobre todo Esta Clembuterol Agonista De los receptores Beta 2 Como curiosidad Tengo que señalar Que es muy efectivo Como anabolizante Dentro del ganado Y el motivo Es porque el ganado Tiene muchos receptores Beta 2 En el músculo A diferencia De los humanos Entonces Con el ganado Si es un buen Anabolizante Pero en cambio Con el ser humano Se supone que no Pero como curiosidad Dentro del listado De la guada Sale en Otros agentes Anabolizantes O sea Si En la cultura popular Se dice que no es Anabolizante Pero en la guada Sale como otros Agentes anabolizantes Habrá que llamar A la guada Y que nos expliquen Pero es un agonista De los receptores Beta 2 Por lo cual En humanos Esto digamos Que está puesto Un poco en duda Si que es verdad Que se comenta Que es bueno Para preservar Masa muscular Cuando estás En definición Que es Anticatabólico Actúa como estimulante El sistema nervioso central Eleva la temperatura corporal Por ende Aumenta el metabolismo Se utiliza mucho Cuando el objetivo Es perder peso Perder grasa Para hacer una buena definición Y suele dar la vida Esto de que vas Desfallecido Porque tienes una dieta baja Porque estás sin fuerzas Pues esto le da La vida a la gente Luego tendríamos El salbutamol Que es Primo hermano Del clembuterol Con la diferencia De que el clembuterol Está descatalogado Su uso En humanos En algunos países Y este en cambio Si tiene uso terapéutico A nivel mundial Yo diría Que se utiliza Como broncodilatador Y bueno Pues esto es más de lo mismo Que el clembuterol Y por último chicos La efedrina Que es un estimulante Su principio activo Es un alcaloide vegetal Se saca de una planta Que se llama Efedra Y bueno Es un estimulante Que está prohibido Aumenta también El metabolismo Pero muchísimo menos Que estas dos Y es una sustancia Que se utiliza mucho En el fitness Vale chicos Una vez explicado Todos estos grupos De gominolas Vamos a hablar Un poquito De lo que es La consideración De natural Al menos dentro Del argot fitness Ya si nos salimos Del argot fitness Ya hay algunos Que piensan Que hasta Un multivitamínico Te hace perder Tal condición Dentro del argot Del fitness Vamos a establecer Un poquito Donde se perdería Esa condición De natural O al menos Yo voy a dar Una opinión Orientativa De manera rotunda A mi parecer Yo vuelvo a repetir No soy quien Para establecer esto Porque esto es muy personal Yo soy un hombre De la calle Pero a mi parecer De manera rotunda Clarísimamente Cualquiera de estas Cualquiera de estas Cualquiera de estas E incluso Cualquiera de estas A mi parecer Sería un rotundo Sí Sí Que pierdes La condición De natural Ya sea Inyectable U oral Me da exactamente Igual Para mí Si tuviera que Hacer como una descripción Diría que en el momento Que trastocas Tu eje hormonal Como he dicho antes Tu esencia ¿No? Entre comillas ¿Vale? Tu esencia Tu esencia es la ética Tu esencia Cuando trastocas Tu eje hormonal De manera exógena Ahí podríamos establecer Una descripción Bastante acertada De lo que es perder La condición de natural Repito Soy un señor De la calle Cualquiera Y es mi opinión Trastocar Tu eje hormonal De manera Exógena Yo ahí diría Que un rotundo Si No os enfadéis Por favor Que nadie se enfade Que estamos de buenas Es que va a ir gente Dando el dislike Ya Para mí es un rotundo Si ¿Vale? Vale señores Ahora pasamos a estas sustancias Que generan más dudas Fármacos Que te ayudan a mejorar Tu rendimiento Deportivo Pero que en otras Tocan tu eje Hormonal Dejas de ser nati O no ¿Vosotros qué opináis? Siendo puristas Muy puristas Y muy quisquillosos Fármacos Que te ayuden a mejorar El rendimiento deportivo Pues igual sí El hecho de que no Trastoque tu eje hormonal Es que no lo sé Es complicado Pero siendo puristas Sí Perderías tu condición De natural Pero habrá gente Que piense que no Es respetable ¿Vale? Como Equiparamos a una persona Que utiliza de todo Con una persona Que de manera puntual Utiliza un poco De clembuterol Ambos han perdido La condición de natural Pero coño Uno lleva de todo Trastocando Su eje hormonal Y el otro Solo ha utilizado Un fármaco Que aumenta El metabolismo Es broncodilatador Es un agonista Es estimulante Pero ¿Qué hacemos? Es que es complicado Y por último Tendríamos a la efedrina Que a mi parecer Es un poco injusto Señalar Que pierdes tu condición De natural Por utilizar Dicha Sustancia Motivo Su principio activo Su principio activo Es un alcaloide Vegetal De la planta Efedra Como he señalado antes Lo que sí es sintética Pero ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú utilizas Cafeína sintética Estaría más o menos A la misma altura Sí que es verdad Que es bastante más fuerte Que la cafeína Pero digamos Que más o menos Sería lo mismo Si tú consideras Que utilizar Cafeína sintética Estas pastillas Que las puedes comprar En una farmacia Y te ayudan a estudiar Toda la noche Si tú consideras Que eso no te hace perder Tu condición de natural Efedrina sintética Teniendo un principio activo Alcaloide Vegetal Estaríamos en la misma Tesitura Vuelvo a repetir Cada persona pensará Lo que quiera A mi parecer Yo me mojo Y creo que la efedrina No te hace perder Tu condición de natural Por lo señalado anteriormente Si la cafeína Sintética Es nati La efedrina sintética Es prácticamente lo mismo Solo que es mucho más potente Pero Es más o menos La misma situación Bueno chicos Pues hasta aquí La clase de química Después de haber desglosado Todas estas sustancias Y haber dado ciertas curiosidades Creo que ahora A las personas Pues a lo mejor Les resulta más fácil Establecer Donde ponen el límite Yo más o menos He dado mi opinión Y creo que ha quedado Bastante clara Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado aquí La clase de química Con papi zorro Espero que hayáis pasado Un rato entretenido No tenías nada mejor que hacer Porque tu vida es una puta mierda Al igual que la mía Y nada chicos Espero que os haya gustado mucho Muchas gracias por verme Y antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al calbotín Donde se imparten Clases de química De vez en cuando Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta Luego Adiós Un saludo